de que me siguen preguntando si realmente estos productos de $1 si sirven la respuesta es un sí les comento para evitar los comentarios que son como muy mal hechistas realmente un producto de $1 si 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 funciona y entonces eso depende desde el punto de vista que tú lo estás viendo te tengo una buena noticia y hoy tenemos nuevo vídeo en el canal hoy estamos aquí grabando con esta cámara acabo de comprar eso bueno no lo compré hace un par de meses pero nunca lo ocupe hay una hay unos vídeos en redes sociales que se hicieron muy famosos si te has preguntado dónde están las tiendas que cuestan $1 pues están aquí en darlas también en youtube hay muchos vídeos en youtube donde dice que hay una tienda donde se te cobra $1 por artículo entonces seamos en año 2021 vamos a seguir viendo si todavía existen los productos que cuestan $1 y si es cierto y vamos a intentar de comprar mínimo unos cinco productos para poder verificar que efectivamente cuestan $1 acompáñame estamos en camino para ir a conocer la famosa tienda donde todo cuesta realmente un dólar bueno eso que dicen en youtube como vieron en el título hay muchas tiendas alrededor de Estados Unidos y actualmente me encuentro en Dallas radicando y vamos a ver si en Dallas efectivamente si hay de estas tiendas que cuesta realmente un dólar y yo estoy grabando estas tomas con la cámara en el canal y también por aquí yo tengo la cámara que es la cámara gaming que es la que ya normalmente grabó y entonces vamos en camino para ver cuánto cuestan realmente estos productos hay varios productos desde de cocina hay productos de de limpieza es un pequeño dispensario también pero entonces lo que vamos a hacer vamos a grabar de manera sutil este mismo vídeo que yo estoy grabando lo había grabado antes pero el único inconveniente que yo tuve en el momento de grabar el vídeo yo me di cuenta que el sonido no salió y entonces lo que estoy haciendo un par de semanas después decidí grabar este mismo vídeo para poder hacerlo sin ningún tipo de inconveniente espero que este sonido ya esté bien y antes de irme a la tienda tengo que hacer unas cosas les sigo contando en el camino porque ya estamos aquí como unos 10 minutos caminando cerca de la casa y justamente llegamos a la avenida principal lo que voy a hacer en este momento es cambiar de cámara voy a seguir practicando con ustedes y voy a seguir caminando y voy a grabar actualmente con la cámara de gaming la cámara de gaming y y y y y y y en estados unidos hay varias tiendas hay walmart hay costco tienda de nombre muy extraño como jugar pero sin embargo hay una tienda que si nos llama la atención y esta tienda se llama dolar su gente que acaban de llegar en estados unidos y también como gente que tienen ingresos un poco bajo recogen a esta tienda normalmente para comprar producto jerérico y la mayoría de las personas que han comprado en estas tiendas me comentan que los productos ya son buenos he visto vídeo muy famoso como gente como el visito comunica oscar alejandro que vive en estados unidos también hizo vídeo sobre esta tienda entonces nosotros vamos a colaborar si todavía en el año 2021 siendo 31 de diciembre que yo estoy grabando este vídeo con esta calle completamente vacía vamos a comprobar ver si efectivamente los productos cuestan un dólar y y y y y y vaya vaya sorpresa cuando llegamos en la tienda entramos justamente donde está a nuestra mano izquierda a ver los utensilios de cocina realmente a nuestra gran sorpresa los productos no todos están a dólar algo muy importante repito este vídeo se grabó el día 31 de diciembre del año 2021 último día de este año pero los productos no cuestan solamente un dólar cuesta un dólar ya con 25 pero son muy pocos productos que cuestan un dólar incluso un empleado que no quiso salir en la grabación yo tuve que grabar con el celular y mientras que ya me estaba comentando que yo no puedo grabar ahí con cámara pero con las con la cámara del celular si me comento justamente que debido a la pandemia desde el año pasado ya la mayoría de los productos ya se están subiendo y entonces para no perder clientela sigue diciendo que es el dólar es decir la tienda de un dólar pero sin embargo la mayoría de los productos como ustedes pueden ver cuesta un dólar con 25 si hay producto que llega a costar un dólar pero son productos que ya que costaban como 80 centavos 75 centavos de dólares grabando en la ciudad de Dallas los productos realmente no costan un dólar pero algo que podemos hacer como observación es que la tienda por ser una tienda de dólar realmente si tiene bastante producto entonces desde galletas en general bocallillo aquí estoy agarrando una mermelada y la mermelada si me salió a un dólar con 25 no es a un dólar y sumándole a este dólar 25 ya se están incluyendo los impuestos ahí y entonces si agarra solamente tres productos y entonces para poder hacer el vídeo y enseñar a ustedes realmente que los productos en esta tienda pues lo veo bien son de buena calidad porque en esta pandemia para las personas que no tienen mucho recurso es muy importante poder ahorrar un poco realmente es más grande pero sin embargo si vienes a comprar muy rápido arroz bocadillo cosas sencillas para el hogar cosas de limpieza lo puedes encontrar directamente aquí comento este vídeo no es ninguna publicidad para esa tienda es un vídeo que hay en muchas partes de internet y yo solamente quisiera comprobar y vivir la propia experiencia para poder grabar este vídeo aunque en este letrero si hay producto de este rango que si cuesta un dólar y yo voy a agarrar una galleta como pueden ver aquí dice un dólar con 25 pero todo lo que está en este estante cuesta un dólar con 25 pero anteriormente cuando yo pasé en el pasillo si ustedes pudieron darse cuenta que efectivamente algunos de los productos cuesta un dólar es pero que ustedes pueden ya hacer su propia conclusión que en pleno año 2021 siendo 31 de diciembre ya secando los precios para este producto antes de que me siguen preguntando si realmente estos productos de andola si sirve la respuesta es un sí les comento para evitar los comentarios que son como muy maletista realmente un producto de un dólar si funciona y entonces eso depende desde el punto de vista que tú lo estás viendo por ejemplo cada persona compra en una tienda de su preferencia pero aparte de la preferencia hay que comprar también un producto que alcanza tu bolsillo este tipo de producto que se ven a un dólar realmente les voy a ser muy sincero todavía no he probado pero sin embargo en youtube hay muchos vídeos donde se dice que realmente se puede comprar desde un dólar pero como les digo hay que ir a ver porque actualmente estamos en el año 2021 yo no creo que estos productos todavía siguen siendo a un dólar ahora bien es cuestión de ir a ver que realmente no hay que burlarse porque cada quien compra en la tienda de su preferencia y algunas personas por ejemplo tiene para comprar en un sam's club tiene para comprarse en un walmart y realmente los costos en un walmart no está tan elevado pero sin embargo hay personas que van a llorar es porque realmente esto que alcanza como les había comentado hay productos de belleza hay comida se puede comprar ropa y se puede comprar muchas cosas entonces lo importante es que hay que saber cómo 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 gastar su dinero y dónde gastarlo sorpresa sorpresa mira los productos realmente no cuestan un dólar aquí mira aquí están todos los productos que yo compré y los productos no están costando un dólar y ahora qué pasa qué pasa bueno yo les comento brevemente acerca de eso es que tal vez en el costo de estos productos ya no estaban los impuestos si cuesta un dólar pero la mayoría que ya estaba en el instante costaban un dólar con 25 es decir los productos en eeuu vienen con los pesos que no tienen todavía impuesto con impuestos incluido y entonces es lo que hace que los productos cuestan ya un dólar con 25 porque compré tres productos y me salieron a tres dólares con 85 entonces es decir todavía no estaban los impuestos pero realmente no pude grabar bien en la tienda ya estoy aquí en la casa pues hoy ya voy llegando apenas voy a grabar el vídeo pero realmente si vale la pena de comprar en una tienda como esta pero la verdad sí ahora sí vale la pena de comprar los productos y son muy económicos se ve que también son de buena calidad yo compré este frasco de vitamina C ahí y también yo compré unas galletas yo compré este alcohol también son tres productos que yo compré pero la verdad sí vale la pena pero como dice cada bien cada persona tiene un nivel de ingreso muy diferente entonces no critica a las personas que va en una tienda de un dólar porque realmente hay buenos productos y también es para todos gracias por ver este vídeo y agradezco mucho cada vez que veo que alguien más se suscribe a esta pequeña familia que va creciendo poquito a poquito a poquito y para eso tengo que editar este vídeo y nos vemos en un próximo segmento